Permiso de residencia a cambio de comprar un piso es la forma de incentivar el mercado inmobiliario en nuestro país. El gobierno estudia cambiar la ley para conceder la residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda de más de 160.000 euros, una cantidad para el Ministerio de Economía que no va a provocar una demanda masiva de permisos. La iniciativa va dirigida al mercado ruso y chino. El gobierno destaca la demanda del sector inmobiliario desde fuera de España y ahora, con la demanda interna paralizada, quiere potenciar las ventas a los extranjeros. En semana se pondrá en marcha la reforma del decreto de extranjería para reactivar el mercado inmobiliario y reducir el número de viviendas sin vender. Gracias por ver el video.